Posada en la casa de la güera Posada en la casa de la güera Así que ya sabes Rosa Están cordialmente invitados a la posada de la güera Así es que etiquétanla, que no se esconda Etiquétanla por ahí anda, etiquétanla Para que no se haga hacer para atrás Ya dijo, lo tiene que cumplir Va a hacer tamales, así es que Pasar a embarrar desde ahorita güera Desde ahorita empezar a Acá a hacer Hacer los quehaceres También dijiste que ibas a matar un marrano Marrano, no voy a hacer yo No, 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 no No, un marrano, un marrano para hacerlo carnitas Para hacerlo acá, pozole No sé, tamales de marrano Y tamales de puerco, de pollo A ver, de frijolitos De quesito con, bueno acá con chilito De ese jalapeño No, si la güera es buena Para hacer quehacer, la güera es buena para hacer de comer Por eso, ahí vamos a ir todos Para allá Y también le encanta tragar mierda Te encanta pistear No sé, es que ahí va a haber Botellas de las que tú quieras De las que tú cartones Cartones también Va a haber carioqui Va a haber carioqui Así es que raza Todos están cordialmente invitados A la posadita Va a haber de todo Para ahí No, hombre, la güera le encanta Se busquea, se busquea, se busquea, se busquea Nomás que es media pleitista Llévense la calmada con la güera Porque la güera Le encantan los madrazos también Eh, son de esas que Que ya peda No la controlas, güey No la controlas Ni el vato que trae la controla, güey Le vi echando a los policías Y vi a la policía ahí Pero bueno, no le haces, raza Es muy buena gente Hay que ir todos para allá Ahí a su quinceañera Digo, no, quinceañera no A la posada Ya me ando equivocando, güey No, raza Están cordialmente invitados Ya, bien Hablando bien Eh Vamos a los tamales Va a haber carnita asada Va a haber vironga Va a haber de todo un poco Yo a eso voy Así es que Vámonos todos para allá Este, veinticuatro ¿Cuándo es día de la posada? Ya ni sé ni cuándo Pero bueno Entíquetela a la güera Ahí nos vemos Este Ahí se llevan lo que puedan Ya Porque la güera Ahorita ya está haciendo los tamales Ya está embarrando Y Y pues no Y yo no quiero llegar temprano Porque no voy a poner ahí Embarrar también tamales o algo, güey No, sacan hijo Mejor me espero el día El mero día Y se llego la mera hora A la güera Entíquetela Entíquetela A la güera A la güera Entíquetela Que dígale que llegamos para allá Eh Desde ahorita Ahorita nos vamos a poner Bien, bien, bien Pimpollos Y nos vamos para allá Ahí nos vemos Ya saben Ya saben Nomás que se llevan un mecate Para amarrarla Porque Se pone muy loca, güey Cantando las canciones de Jenny Y en el karaoke Y en el karaoke Ahí nos vemos No, 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 no Sí, 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 sí Lo he pasado No, 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 no